¿Has pensado que no siempre tenemos que hacer en el tenis las cosas tan complicadas? Y que el tenis es como la vida, que deberíamos hacerlas un poco más simples de lo que normalmente buscamos hacerlas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, Pedro de la Zona nuevamente con ustedes. El día de hoy, ya les hablé un poquito de lo que vamos a hablar en profundidad, es hacer las cosas simples y no complicarnos tanto en el tenis. Todo a partir de que veo que mucha gente, tengo seguidores del canal, ahora tenemos un grupito por WhatsApp, gente que me hace preguntas muy buenas, muy profundas, pero no sé si finalmente solucionan el tema. Pedro, si mi apertura está muy bien, si la forma como estoy pegándole está muy bien, cuando a veces la solución es sensiblemente relajarte y dejar fluir. Pedro, tengo mi hijo que está perdiendo muchos partidos y entra a la cancha y no hace lo que hace fuera de la cancha, igual adentro. Bueno, y pasa, y no es que sea una persona, no se lo voy a tomar de personal, porque son muchas personas que les pasa esto, que lo ven mucho más complicado de lo que debería. Señores, en el tenis como en la vida, lo más simple es mejor. Y esto es para entrenadores, para padres y para jugadores. Para el entrenador, no hay que darle tanta información al alumno, no tiene que el que se enterarse de toda tu información y conocimiento de biomecánica. Es mejor asegurarte que lo simplecito se haga perfecto. Puntita de pies, mano sueltita, buenos inicios, buenos finales y déjalo ahí, que eso lo haga perfecto. Si se mueve bien, tiene un buen inicio, un buen final, ya tienes el 80% del todo, si es que no es más. Como jugador, no busques tanta información o aprende a digerir la información. No tienes que entrar tan en específico, eso tiene que fluir, eso se tiene que sentir más que entender. Siente, siente, en el tenis es más importante sentir la soltura, que querer saber los grados exactos, donde tiene que estar la raqueta, exactamente donde tiene que terminar. Siente más que buscar información. Y para el padre, deja fluir a tu hijo. ¿Qué es lo que tú quieres que tu hijo se lleve del tenis o del deporte? Que sea constante, que sea disciplinado, que sepa ganar y perder, que sepa manejar la frustración, que sepa trabajar en base a objetivos, por eso solamente es un tenis de competencia. No necesariamente para que gane solamente. Sí, ya está ganando porque haga un deporte, tenga buenos amigos, sepa trabajar en base a objetivos, que se equivoque, que gane, que pierda, que se tropiece, que se levante. Ahí ya está ganando, porque de nuevo el tenis es como la vida. Me he extendido un poquito amigos, muchísimas gracias. Pedro de otra zona, no se olviden de suscribirse al canal y seguirnos para más videos como este. Gracias.